vamos a dar por terminado la comisión general retomamos la sesión señor secretario procedamos con la comparecencia señora presidenta en cumplimiento de su disposición vamos a proceder a dar cumplimiento a la resolución del pleno de la asamblea nacional 2021-2023 035 y en tal sentido con su autorización damos inicio a la comparecencia de la magíster ruta rey solano superintendente de bancos para lo cual solicitamos su presencia en el hemiciclo legislativo señora presidenta señores de asambleístas a continuación contaremos con la intervención de la magíster ruta rey solano en su calidad de superintendente de bancos muy buenos días señora presidenta buenos días la señora vicepresidenta buenos días al señor vicepresidente señoras y señores asambleístas señor secretario muy buenos días había entregado una presentación si me pueden colaborar con la presentación por favor si lo pueden proyectar señora presidenta en cumplimiento de su disposición procedemos con la proyección de la presentación muy amable muy amable gracias en el motivo de la comparecencia si por favor pasa la lámina el motivo de la comparecencia es para informar sobre los resultados obtenidos en las revisiones a la seguridad perimetral las pruebas de vulneración y seguridad de la información y la supervisión focalizada para la revisión de los incidentes presentados por el banco al pichincha sea además para que informe las causas y consecuencias de la inhabilitación de los servicios bancarios del banco al pichincha y el grado de vulnerabilidad que sufrieron los ciudadanos clientes de ese banco manejo de los datos privados de las y los ecuatorianos y la forma en que estos se protegen frente a filtraciones o posibles robos de información para este propósito señora presidenta señores asambleístas para este propósito entonces he dividido esta presentación en cinco grandes acápices uno tiene que ver con el entorno general el segundo tiene que ver con la supervisión basada en riesgos del banco del pichincha durante el periodo de dos mil diecinueve a dos mil veintiuno el tercero son las acciones de supervisión que ejerce la superintendencia de bancos el cuarto el marco normativo y los procesos de supervisión el quinto las campañas comunicacionales y la protección de datos en el entorno general señora presidenta señores asambleístas es importante señalar que estamos en la era digital como todos nosotros perfectamente conocemos en esta era digital entonces los cambios han sido vertiginosos durante el siglo pasado y por supuesto también estamos nosotros atravesando por cambios vertiginosos en términos del conocimiento del uso de la tecnología y también de las habilidades y de las destrezas de las personas de los profesionales en estos cambios vertiginosos señalan los entendidos de la materia que cada cinco años se duplica el conocimiento en el planeta eso da cuenta y señal de cómo son las transformaciones en este periodo en este periodo en ese sentido es importante entonces situar el tema que nos trae el día de hoy vamos a hablar entonces de lo que es la ciberseguridad o la ciberseguridad entendida esta como el desarrollo de programas y estrategias institucionales para defender y anticipar amenazas cibernéticas con el fin de proteger asegurar datos sistemas y aplicaciones en el ciberespacio que son críticos para la operación de una entidad ¿qué quiere decir esto? quiere decir que nosotros debemos entonces proteger a los usuarios a la infraestructura y también a los datos de los usuarios ¿qué pasa hoy en día frente a la seguridad entonces de la información? que se emiten ataques de distinta naturaleza estos ataques responden a lo que es conceptualmente conocido como la ingeniería social y dentro de esta ingeniería social por supuesto responde a las amenazas de spam de ransomware de malware de phishing y de otro tipo de amenazas y entonces frente a estas amenazas las instituciones y las organizaciones deben adoptar una serie de políticas una serie de procesos y de procedimientos que les permitan entonces ser organizadores organizaciones ciberresilientes esto quiere decir que son capaces de responder y recuperarse de un ciberataque que son capaces de seguir operando durante y posterior al ataque y quiere decir también que pueden aprender de lo sucedido y por tanto incrementar su capacidad de resistencia en este sentido también requiere una gobernanza indiscutiblemente ese marco de seguridad para proteger la información y proteger también de los ciberataques esta este margen tiene que ver con un ciclo importante que busca identificar busca proteger detectar responder y recuperarse entonces de estos episodios quienes son los que dictaminan los estándares para poder ser una entidad resiliente para poder actuar con esta prontitud que requieren entonces las instituciones bancarias y los usuarios de servicios financieros en general en el mundo quien dictamina estos estándares se conoce como el instituto nacional de estándares y tecnología es el NIST el NIST se fundó en el 1901 y forma parte del departamento de comercio de los Estados Unidos y es precisamente la entidad que se encarga de la medición de los estándares y también de determinar de qué manera las instituciones pueden mejorar sus capacidades y sus competencias pero también es importante en este entorno general si seguimos la lámina por favor es importante en este entorno general entonces empezar a conceptualizar a qué nos estamos enfrentando y a qué nos enfrentamos tiene que ver con estas actividades de inclusión y estas actividades de inclusión entonces señores asambleístas según los estudios que se han presentado por parte del Global Treat Report dice que en los últimos dos años se multiplicaron por cuatro si seguimos por favor la lámina si es tan amable una más y aquí están los datos entonces que podemos apreciar de que efectivamente estas amenazas estas intrusiones interactivas detectadas se han multiplicado por cuatro más todavía durante la pandemia cuando evidentemente y todos conocemos crecieron los servicios digitales estas campañas de intrusión interactiva por tipo de amenaza desde el 2019 al 2024 con casi cuatro de las cinco intrusiones interactivas que fueron descubiertas en el 2020 son desarrolladas por actores del e-crime es decir son delitos es decir son delincuentes entonces no hay que perder de vista que las intrusiones selectivas impulsadas por grupos patrocinados por los estados un número total de intrusiones selectivas del e-crime es significativamente mayor hoy en día de las que había en el año 2019 aquí tenemos nosotros en unos círculos exactamente cómo han crecido desde el año 2019 al 2020 si seguimos por favor la siguiente lámina también podemos apreciar entonces que el blanco de estos ataques del e-crime son efectivamente los sectores no es cierto que más utilización hace precisamente de estos niveles de tecnología entonces nosotros podemos encontrar que son la ingeniería la manufactura la tecnología el comercio el sector de la salud que utiliza muchísima tecnología y por supuesto el sector de los servicios financieros este dato es del informe global de amenazas del año 2021 sigamos por favor pero un poco para aterrizar estos datos referente a qué le pasa al ecuador y dónde nos situamos nosotros entonces aquí he traído para ustedes señores asambleístas el reporte del índice global de ciberseguridad del 2018 confrontado con el índice del 2020 ya para el año 2018 el ecuador ocupaba el puesto número 98 de las 133 países que fueron evaluados y estudiados es decir estamos en una posición absolutamente absolutamente lejana a los mejores estándares y luego en el 2020 ocupamos la posición 119 de 194 países y a nivel de lo que es América de la región de América estamos en el puesto 19 de 35 países también cabe señalar que la publicación de uno de estos entes especializados que es la compañía Carpest CAI que hace una publicación de los ciberataques en América Latina dice que estos durante los primeros ocho meses del año 2021 crecieron en alrededor del 24% y de este 24% ubica a el ecuador con más del 75% dentro de los países que lideran que lideran el crecimiento de ciberataques en el mundo sigamos por favor con esto en torno señora presidenta y señores asambleístas entraremos entonces a hablar del episodio del banco del pichincha en el año 2019 la superintendencia de bancos instruyó la revisión de la infraestructura de la tecnología los canales y las transacciones y la banca electrónica en el banco se hicieron evaluaciones por servicios tecnológicos críticos y además servicios que están provistos por terceros y en el año 2020 entonces la superintendencia de bancos estuvo en capacidad de hacer una revisión mucho más exhaustiva de lo que es el plan de manejo de emergencias el plan de continuidad del negocio la revisión de los procesos de riesgo operativo para poder determinar entonces no es cierto cuáles son los mecanismos de seguridad perimetral las pruebas de vulnerabilidad la evaluación de políticas seguridades con terceros vale decir que la superintendencia de bancos ha venido requiriendo a las instituciones controladas la adopción de estos estándares internacionales dentro de sus prácticas y de políticas de ciberseguridad y de protección de la información en el año 2021 entonces las supervisiones estuvieron concentradas en los principales riesgos identificados como son el riesgo de crédito el riesgo operativo el de liquidez y sus mitigantes si pasa la lámina por favor muy bien luego hemos estado revisando las mejoras en las notificaciones de que hacen los bancos hacia las usuarios de servicios financieros en lo que tiene que ver con el riesgo de crédito y liquidez se hizo una revisión de las medidas de alivio financiero es decir del diferimiento de pagos crediticios y también de la gestión de recuperación y en lo que tiene que ver con la supervisión del cor bancario efectivamente se ha evaluado el plan de continuidad y plan de estabilización tecnológica esto quiere decir tecnología seguridad de información servicios provistos de terceros y también de riesgo operativo puntualmente entonces comentar señores asambleístas que si pasa la lámina por favor el viernes ocho el sábado nueve la superintendencia fue informada de unas pruebas que están dentro de su plan de estabilización para poder incorporar estas mejoras dentro del manejo de la seguridad de información y también dentro del manejo tecnológico del banco del pichincha y fueron comprobados los canales de atención el domingo el banco del pichincha notificó un incidente en los canales de atención esta notificación además tuvo hacia la superintendencia de bancos una reacción rápida expedita en el sentido de entonces instruir un equipo de supervisión que pudiera desplegarse hacia la institución bancaria y que pudiera mirar de primera fuente de qué tipo de problema se trataban estas intermitencias en el lunes 11 se solicitó la información al banco del pichincha sobre las acciones emprendidas se tuvieron una serie de reuniones de trabajo y se activó el plan de contingencia por parte del banco y la superintendencia de bancos hizo el monitoreo de cómo se iban restableciendo estos canales de atención también la superintendencia de bancos le requirió al banco del pichincha que hiciera un comunicado de prensa un comunicado público que pudiera dar las explicaciones de manera clara y de manera transparente hacia sus clientes y por supuesto también a la ciudadanía en general efectivamente entonces el lunes 11 el banco del pichincha emitió un comunicado ustedes pueden mirar aquí un comunicado oficial en donde comunicó del particular sin embargo y dada la naturaleza del episodio aunque no le corresponde precisamente como una tarea la superintendencia de bancos pero dada la situación y la magnitud del evento la superintendencia de bancos emitió un también boletín de prensa el martes 12 en donde establecía claramente varias cuestiones primero que se trataba de una interrupción de los canales de distribución de productos y de servicios del banco segundo que en el marco de supervisión la superintendencia ya había instruido al banco no es cierto algunos de los procedimientos que debía adoptar para precisamente restablecer estos canales de distribución y también que debía este mirar cuáles serían estas medidas de reparación y que debía mantener por tanto informada la superintendencia de bancos de de cómo iba enfrentando esta situación de incidencia en sus canales el martes 12 la superintendencia de bancos también esto esta información toda reposa aquí señora presidenta porque ha sido trasladada a la asamblea mediante un informe previo 48 horas previas a mi comparecencia conforme determina efectivamente la normativa vigente entonces la superintendencia le dispuso al banco del pichincha efectuar una auditoría forense y también le dispuso que realizara una auditoría informática y financiera el miércoles el miércoles perdón 13 y el jueves 14 se mantuvo un contacto permanente un monitoreo respecto de cómo se iban restableciendo los canales de atención y efectivamente cómo iba adoptando las medidas dispuestas por la superintendencia de bancos finalmente el viernes 15 la superintendencia de bancos le dispone al banco que dado la semana transcurrida certificara que el incidente de ciberseguridad no afectó a los clientes registrados en la base de datos el día sábado 16 la superintendencia además le dispone al banco del pichincha que establezca una metodología o un plan de acción para ejecutar el proceso de asunción de potenciales afectaciones económicas o pecuniarias hacia sus usuarios el domingo 17 el banco del pichincha emite un comunicado precisamente en atención a las instrucciones que hace la superintendencia de bancos primero generando un micro sitio alterno para poder comunicarse de manera directa con sus clientes y sus usuarios y finalmente también crea en este sitio alterno todas las disposiciones que había instruido la superintendencia indicando cómo efectivamente iba a proceder el lunes 18 y martes 19 se continúan con los monitoreos de los canales de atención y se hace una respuesta del banco respecto de la auditoría vale decir que el lunes 18 de octubre a la superintendencia de bancos del banco del pichincha le informa lo siguiente y voy a dar lectura textual de lo que dice el banco dice al día de hoy podemos afirmar que el ataque de ciberseguridad ocurrido en contra del banco del pichincha sea constituye un acto delictivo imprevisto e irresistible cometido por atacantes expertos y conocidos a nivel internacional pues como lo he señalado la institución cuenta con mecanismos de seguridad que cumplen con los estándares establecidos en la normativa para protegerse de este tipo de acontecimientos conforme avance el trabajo de los expertos podremos compartir los resultados forenses según ha sido requerido por la propia superintendencia de bancos el banco ha anunciado una serie de medidas compensatorias para nuestros clientes nuestros canales de servicio están funcionando para atender requerimientos y reclamos con relación a este lamentable incidente provocado por delincuencia organizada es decir aquí ya establece el banco claramente que se trató de un acto delictivo que ese acto delictivo fue de manera imprevista y que fue irresistible cometido por atacantes como bien lo acabo de dar lectura en esta comunicación que emite el banco el pichincha posteriormente el miércoles 20 se emite un comunicado aclaratorio no es cierto respecto de cuáles debían ser los parámetros para la defensa de los consumidores y de los clientes luego se continúan con los trabajos para poder mirar efectivamente cómo se restablecen estos canales de distribución por parte de la superintendencia de bancos el jueves 21 se solicitó informar a la superintendencia de bancos de todos aquellos canales que ya habían sido restablecidos si había además algún otro tipo de afectación el día viernes 22 se mantienen constantes los análisis de incidente por parte de el banco el lunes 25 efectivamente se sigue con el proceso de supervisión y el día viernes 29 se inicia con la auditoría informática y financiera una vez que se habían restablecido ya los canales de distribución y ustedes pueden mirar en estas diapositivas el sábado 30 el viernes 5 ya de noviembre el sábado 6 7 y 8 de noviembre como efectivamente el acompañamiento de la superintendencia de bancos en sus procesos de supervisión y en sus procedimientos para determinar el cumplimiento por parte del banco han sido constantes y permanentes sigamos sigamos por favor ahora en términos de cuáles son los resultados vale decir que el marco normativo que tiene la superintendencia de bancos exige a las instituciones determinados ámbitos de actuación entonces he sido preguntada respecto a la seguridad perimetral a las pruebas de vulnerabilidad a la seguridad de información a las causas y consecuencias de la inhabilitación de los canales y al grado de vulnerabilidad y protección de datos privados y es a lo que me voy a reverir en este momento la seguridad perimetral o perímetro de seguridad es un conjunto de controles de seguridad que se establecen alrededor de una infraestructura tecnológica que permiten proteger a las redes de datos que pudieran ser afectadas por intrusos este contempla cinco en el banco del pichincha me refiero tiene cinco grandes ejes de actuación primero el sistema de prevención de intrusos que es el ips luego el cortafuegos que es el firewall luego tenemos este mismo cortafuegos pero aplicado a las a los website a las aplicaciones que están dentro de la web del banco lo que tiene que ver con proxys o aquellos que dentro del navegador no es cierto permiten o niegan accesos a los contenidos de internet y luego tiene el anti d d o s todos que es aquel que mantiene herramientas para detectar procesos o intentos de comprometer la disponibilidad de un activo mediante agotamiento de la saturación de los recursos computacionales en el ambiente de producción en términos de la seguridad pedimetral además debo señalar que el banco mantiene mecanismos y herramientas que permiten mitigar riesgos además de los que ya he mencionado como son consolas antivirus el antispam el antimalware la definición de perfiles y roles de control de accesos las herramientas para control de usuarios privilegiados los esquemas de protección de accesos remotos o los famosos VPN en términos de lo que es sigamos por favor en términos de lo que son las pruebas de vulnerabilidad la planificación operativa anual que ha sido revisado no es cierto y revisa los resultados de las auditorías de seguridad efectuadas a la infraestructura tecnológica del banco del pichincha sea comunicada al organismo de control fue revisada con credencial número INCS FPR guión medio 2021 guión medio 00 0015 y este incluye las pruebas de vulnerabilidad perdón y de penetración esto identifica estas vulnerabilidades priorizando a nivel de infraestructura de aplicación y de inteligencia de amenazas también aquellas que se registran a nivel de una matriz de criticidad porque ustedes conocen que estos son riesgos que se registran a través de esta matriz también las vulnerabilidades priorizadas analizadas mediante hacking mediante un simulador de hacking se representan a través de mapas de calor y tienen un plan de remediación o cierre y mitigación luego la seguridad de la información ha sido implementada verdad en el año 2020 a través de los distintos canales electrónicos que tienen que ver con la banca web el sitio móvil la billetera el suite entre varios de los canales transaccionales realiza evaluaciones periódicas y evaluaciones que son hechas por terceros independientes esto responde a los niveles estratégico táctico y operacional y las responsabilidades y roles están determinados por el banco de acuerdo a su gestión pero también determinados por lo que dice la norma de la superintendencia de bancos respecto del riesgo operacional y también del riesgo tecnológico en las causas y consecuencias de la inhabilitación vale decir que este incidente de ciberseguridad afectó a la capa de gestión de servidores virtuales al encriptar los hipersensores de virtualización esto provocó un bloqueo de acceso hacia servidores virtuales esto estamos hablando única y exclusivamente de una interrupción en la prestación de productos y servicios a través de los canales virtuales el core bancario y la base de datos no fueron afectados las tareas de recuperación de los servidores afectados se han priorizado para establecer en primer lugar los canales de atención a los clientes en la línea de tiempo completa del incidente está bajo investigación por el equipo del banco y el equipo de auditoría forense independiente que efectivamente fue contratado por el banco de acuerdo a las instrucciones que le dio la superintendencia de bancos ustedes pueden mirar pueden apreciar en este siga por favor en este cuadro en el siguiente por favor cómo cómo se restablecieron los servicios no ustedes tienen en color verde los que estuvieron disponibles los parcialmente disponibles y los indisponibles en el momento en que se presentó efectivamente esta intromisión o estos intrusos lo que lograron es bloquear el web trailer en los días 10 11 12 13 14 de octubre y ya estuvo habilitado para el día 15 en lo que tiene que ver con corresponsales no bancarios estos fueron absolutamente indisponibles durante los días 10 11 11 y 12 los ATM o los cajeros automáticos estuvieron parcialmente disponibles los días 10 11 12 lo que tiene que ver con la banca web estuvo indisponible los días 10 y 11 estuvo parcialmente disponible los días 12 13 14 15 de octubre y lo que tiene que ver con banca móvil estuvieron indisponibles los días 11 y 12 perdón 10 y 11 y parcialmente disponibles desde el 12 hasta el 21 de octubre y la aplicación electrónica de una estuvo indisponible los días 10 y 11 y ya se restableció para el día 12 como efectivamente ustedes pueden apreciar luego también vale decir que en la activación del plan de contingencia conforme dispone la superintendencia de bancos sigamos por favor el banco del Pichincha se ha ejecutó las siguientes acciones para atender en los distintos canales primero en términos de depósitos en efectivo y en cheque y pagos de tarjetas lo hizo a través de doble papeleta para que una vez pasado el episodio pudiera ver un crosscheck de las operaciones y de los depósitos que se hicieron se hizo retiro en efectivo y pago de pago de cheques se cambió la política para que los titulares fueran máximo de 5 mil dólares y los terceros de 2 mil dólares de esa manera se agilitó el pago también de la cámara en compensación de la cámara de compensación perdón que se hace entre las instituciones bancarias luego en cajeros de autoservicio para atención a los clientes se utilizaron canales de bancos que están bajo convenios que operan en un plan de contingencia de esta naturaleza y por tanto se utilizaron como canales de pagos también al citibank al banco general rumiñawi y al banco de loja para los retiros los giros recibidos y enviados al exterior se hicieron atenciones individualizadas también debo manifestar que no fue necesario recurrir o solicitar este dinero por parte de las bóvedas del banco central y que la atención de los reclamos tiene un canal alterno que ha sido habilitado las 24 horas del día que están siendo atendidos por el banco conforme lo determina primero el marco normativo después las instrucciones de la superintendencia de bancos y conforme también a la disposición que existe sobre los defensores del cliente que es una norma que además está supervisada por la superintendencia de bancos vale decir que en las causas y consecuencias de la inhabilitación sigamos por favor en tipo de transacciones ustedes pueden mirar aquí cuáles las transacciones que se realizaron de manera digital y de manera física en tipo de transacciones no es cierto y en número de transacciones más de 2 millones de transacciones y por montos los montos que se transaron son más de 400 millones de dólares transados sigamos por favor para lo que tiene que ver con retiros es decir para los retiros que se hicieron por los clientes a través de las ventanillas del banco estos retiros ustedes pueden mirar aquí claramente que tuvieron un pico lógicamente en las fechas del 14 y 15 de octubre pero en términos del monto de operaciones son de alrededor de 120 millones en estos días no en el acumulado y en el número de transacciones llegan alrededor de 100 mil operaciones que fueron hechas por ventanilla del banco retiros en efectivo que hicieron los clientes del banco los retiros por ATM en cambio ustedes pueden mirar en el siguiente gráfico el retiro en ATM fue de alrededor de 160 millones en el pico de los días 10, 11, 12 de octubre luego tuvimos un pico nuevamente para los días 18, 19 de octubre un tercer pico que tiene que ver con la proximidad tal vez de la feriado de finados y luego ya tenemos un retorno nuevamente a la normalidad en términos de los retiros que se hacen a través de los cajeros automáticos en número de transacciones ascienden alrededor de un millón 500 mil transacciones en retiros que hacen los clientes a través de los cajeros automáticos sigamos por favor en el grado de vulnerabilidad es decir en la protección de datos privados vale decir que todos los dispositivos personales sensibles es decir las laptops o los equipos portátiles cuentan con encriptación de data a nivel de disco duro evitando en el caso de robo de los equipos que la información contenida pueda ser sustraída para evitar la exfiltración de información de equipos corporativos en las PCs y en los laptops el banco cuenta con dos agentes el primero encargado de clasificar la información sensible y el segundo que son los DLP que son encargados de controlar a través de múltiples reglas que la información de clientes y tarjetas de crédito puedan ser exfiltradas a través de estos puertos USB o a través directamente del correo electrónico de la misma forma para evitar la exfiltración de información hacia la nube el banco cuenta con una solución de cloud access security broker que es el CASB que controla la salida de información sensible de clientes y tarjetas hacia repositorios en la nube sigamos por favor si una más por favor entonces en este momento el banco está precisamente como lo dispuso la superintendencia de bancos está con la contratación ya y la ejecución de una firma de auditoría para hacer la auditoría forense es decir para determinar cuáles fueron las causas primarias de este episodio que ya lo había dicho que responde a una intrusión dentro de sus sistemas y también tiene contratada por aparte más allá de la auditoría forense independiente una entidad especializada en ciberseguridad que es la que nos va a ayudar también a determinar el atacante por otra parte el auditor interno o la auditoría interna el departamento de auditoría interna del banco está haciendo los análisis de cuáles han sido los incidentes de ciberseguridad las afectaciones contables financieras de haberlas y está haciendo la revisión de los reclamos que han presentado los distintos clientes del banco en lo que tiene que ver con el plan de estabilización me voy a referir muy rápidamente que desde el año 2020 ya lo dije anteriormente señores asambleístas el banco viene reforzando e implementando una serie de cambios de política y cambios también en sus procesos y en sus procedimientos para obtener primero la gestión de continuidad del negocio esto lo viene trabajando desde marzo del 2020 por instrucción de la superintendencia de bancos luego en la seguridad de información lo viene haciendo desde noviembre 2020 a través de una serie de cumplimientos normativos luego en tecnología de información adoptando otro tipo de estructura de gobernanza digámoslo así desde diciembre del 2020 y para lo que es gestión de riesgos operativos está también en un fortalecimiento del data center que tiene que ver con la creación lógicamente de un data center alterno pero con otro tipo de procedimientos también y de seguridades que ha contratado el banco desde ese momento en lo que tiene que ver con la gestión de proveedores y de contratos de terceros viene haciendo un sistema integral desde diciembre del 2020 luego el plan de recuperación de desastres y del data center alterno como lo mencioné y tiene que cumplir este proceso en este mes vale decir que ha habido necesidad de ampliar un poco el nivel de cumplimiento dado el episodio que sucedió y que debió atender con todos sus equipos y todos sus departamentos de ciberseguridad debió atender este episodio y entonces está prorrogado por 15 días más y para diciembre del 21 se espera que ya cumpla con todo el fortalecimiento de este plan de estabilización evidentemente esto está sujeto siempre a los cambios que opera el mercado a los cambios que opera también los equipos a nivel internacional las políticas a nivel internacional luego decir que de manera permanente hay una gestión propia del banco en materia de seguridad y en materia de mejoras de autenticación de los canales digitales las reglas de predictibilidad en monitoreo de transacciones inusuales en la protección de correos phishing phishing perdón en la concienciación a usuarios de servicios financieros sigamos por favor en lo que tiene que ver con el marco normativo muy rápidamente señalar que la superintendencia de bancos desde el año 2019 y muy particularmente estos dos últimos años ha venido trabajando de manera intensa en la implementación de la supervisión basada en riesgos a través de una serie de pilotajes en las mismas instituciones controladas esto busca desde luego que se pueda mejorar la previsión por una parte la prospección la predictibilidad y la gestión integral de los riesgos que hacen las instituciones y desde el punto de vista de la superintendencia de bancos el poder también tener la capacidad de mirar de manera preventiva y prospectiva con eficacia y con suficiencia el control de estas instituciones este proceso de supervisión basada en riesgos tiene un ciclo como todo proceso tiene un ciclo que se cumple a través de la identificación del riesgo la medición o la cuantificación de ese riesgo las medidas de control de mitigación y luego el monitoreo una vez implementadas las medidas correctivas vale decir que en lo que tiene que ver con el riesgo operacional este proceso además tiene que ver con la gestión continua del negocio la gestión de prevención de fraudes la gestión de riesgo tecnológico la gestión de seguridad de información donde se ubica la ciberseguridad la gestión de servicios externalizados la gestión de procesos sigamos por favor y la supervisión entonces se ejerce sigamos por favor una más y una más nos quedamos atrasados entonces la gestión de supervisión se ejerce como lo acabo de manifestar de manera de manera cíclica es decir tiene dos momentos importantes una supervisión que se hace en campo que es la supervisión in situ y una supervisión que se hace fuera de campo con las herramientas de instrumentos que posee la superintendencia de bancos que es la de el extra situ o fuera de campo la supervisión es cíclica es continua es integral es preventiva es prospectiva es suficiente y esto permite tener una opinión a nivel de riesgos de una institución y la supervisión que se hace en campo permite validar entonces la información que ha sido reportada por parte de las instituciones y aplicar pruebas de contraste y de cumplimiento todos estos elementos son nutridos por datos y análisis de carácter cuantitativo y de carácter cualitativo las sigamos por favor la superintendencia de bancos ha hecho una importante revisión de lo que es la gestión de riesgo operativo en todo el sistema bancario y ha determinado una serie de normas y también de instrucciones que ha venido dando a las instituciones controladas desde el año 2019 para que hicieran efectivo el plan de continuidad del negocio el plan de manejo de emergencias y también el plan de manejo de gestión del riesgo operativo en este cuadro que no me quiero detener porque ustedes lo tienen entre la información que ha sido presentada solamente quiero mencionar no es cierto qué implica dentro de la gestión del riesgo y del control de este riesgo y de la digamos de la aplicación de las normas de la superintendencia de bancos tiene que ver con la gestión de continuidad del riesgo la gestión de seguridad de la información la gestión del riesgo tecnológico la gestión de prevención de fraudes la gestión de procesos y también la gestión de servicios externalizados la norma entonces contempla por parte de la superintendencia de bancos para el consumidor financiero una gestión del riesgo operativo la protección y defensa de los derechos del consumidor financiero la calificación y supervisión de los corresponsales de los perdón de las compañías de servicios auxiliares sigamos por favor la lámina que incluye que de manera extensiva las instituciones que son compañías de servicios auxiliares tengan la obligación de tener los mismos niveles de ciberseguridad los mismos niveles de manejo de riesgos y sobre todo de riesgos operacionales que lo que tiene la misma institución financiera y luego la apertura y cierre de canales de atención al consumidor financiero la norma en cambio de control de riesgo operativo que está también emitida por la superintendencia de bancos pero que ha sido revisada hacia el año 2019 en una última actualización y que en este momento estamos en proceso de socialización inclusive hemos tenido un taller el día de ayer con el ministerio de telecomunicaciones para poder mejorar el marco normativo también y de política pública del país este con la ministra Mayno esta norma está en este momento en socialización por parte de los stakeholders para mejorarla nuevamente y hacer los ajustes que corresponden a la realidad actual de los ataques de los de los ataques que se cometen con estos delitos de los cibernautas que implica esta norma tiene un ámbito una definición un alcance sigamos por favor la lámina hay una administración del riesgo operativo unos factores de riesgo operativo unos factores de riesgo legal operativo la administración de proyectos los servicios de provisión de terceros la seguridad de la información y la seguridad de los canales electrónicos sigamos por favor la superintendencia de bancos ha acompañado toda esta gestión como no puede ser de otra manera en el marco de la protección a usuarios de servicios financieros o a consumidores financieros y también en el marco de la educación financiera ha acompañado con una serie de campañas comunicacionales para que las personas hagan una protección de sus datos para que las personas se inteligencien de qué es lo que está sucediendo a nivel de estos atacantes de estos delitos que se están cometiendo a nivel justamente de los que pretenden apoderarse de los datos sustraer los datos robar los datos dicho como corresponde para beneficiarse de este tipo de información entonces durante el año 2019 se hicieron 12.000 visualizaciones empezamos con una campaña de seis publicaciones en el año 2020 se hicieron durante el primer trimestre dos campañas y para el año perdón para el segundo trimestre se hicieron 17 el nivel de visualizaciones también por reacción de la ciudadanía como ustedes pueden apreciar en este gráfico sigamos por favor ha ido creciendo conforme también la ciudadanía percibe las amenazas de estos intrusos o la amenaza de poder ser sustraídos de su información y de sus datos es así que para el primer trimestre del año 2021 hemos tenido 25 publicaciones con 335.735 visualizaciones por parte de los usuarios del website de la superintendencia de bancos o del portal electrónico para ir concluyendo quisiera decir entonces señores asambleístas señora presidenta que el marco de actuación de la superintendencia de bancos entonces en conclusión ha sido preventiva prospectiva eficaz en aras del resguardo de los depósitos del público y protección de los consumidores financieros tiene en el perímetro de actuación básicamente respecto de este de este y de los episodios de riesgo operativo y de riesgo tecnológico tiene tres pilares fundamentales sigamos por favor que ustedes pueden mirar claramente identificados dentro del plan operativo institucional que es el definido para el año 2019-2024 como primero el desarrollo entonces de acuerdo a lo que le faculta la constitución y la ley de generar marcos normativos secundarios en materia de riesgo operativo y tecnológico para que para proteger la información expedidos circulares y resoluciones y también oficios individualizados instruyendo acciones a las entidades controladas pero en el marco de lo que significa hacer normativa secundaria ha emitido normas para auditores externos auditores internos calificadores de riesgos peritos normas de control para la apertura y cierre de canales norma de protección de defensa de los derechos del consumidor financiero normas para el control y administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo calificación de los profesionales para realizar estudios actuariales reformas del control del defensor del cliente de las instituciones financieras públicas y privadas reformas para el cumplimiento de programas de educación financiera todas estas reformas que se han hecho durante este periodo de actuación que corresponde al año 2019-2021 responden a ajustes de estándares internacionales que la superintendencia de bancos ha realizado buscando siempre una mejora institucional pero también una mejora en el marco de protección de los consumidores financieros también en el marco de actuación entonces la superintendencia de bancos ha implementado en sus planes de gestión de riesgo por primera vez un sistema de herramienta de monitoreo de la banca electrónica y reporte de indisponibilidad de canales esto no tenía la superintendencia de bancos lo hemos podido hacer durante la pandemia durante el año pasado en donde además las personas adquirieron habilidades importantes para operar remotamente en los canales de productos y servicios y donde además se ha incrementado de manera importante el uso de distintos medios de pago llámense estas tarjetas de crédito tarjetas de débito es decir ballots o billeteras etcétera etcétera y también decir que esto lo ha hecho y ustedes pueden mirar ahí tenemos nosotros en el corte de diciembre del año 2020 un nivel de ejecución de nuestro plan operativo anual siga por favor la lámina de nuestro plan de operativo anual una ejecución del 99% habiendo realizado 78 supervisiones concluidas este y tres que se concluyeron en el en los primeros meses de este año a pesar de que nuestro presupuesto debo decirlo y de una vez aprovecho señores asambleístas lo he hecho en otras oportunidades lo he hecho también en la asamblea anterior señora presidenta a pesar de que nuestro presupuesto cada vez ha sido reducido cada vez ha sido limitado hoy estamos apenas con un presupuesto de 19 millones de dólares para controlar algo que representa alrededor del 60% del producto interno bruto señora presidenta entre lo que significa el sector bancario privado el sector bancario público y el sector de la seguridad social señora presidenta y finalmente pasemos por favor la lámina comentar que la industria bancaria es una de las industrias más altamente reguladas en el mundo no solamente aquí en el ecuador la industria bancaria es una de las industrias que usa de mayor uso de tecnología de punta es una de las pocas industrias en donde aplican estándares nacionales e internacionales y además aplican estos estándares en el marco de los convenios del Gafi en el marco del requerimiento que tiene el Federal Reserve o la Reserva Federal de los Estados Unidos porque somos una economía dolarizada y se nos exigen una serie de actuaciones en ese sentido una serie de convenios que se hacen a nivel de país en el marco del tratamiento que tiene el ecuador con otros países y también con otros convenios internacionales los procesos operativos de tecnología y de personas tienen certificaciones normalizadas no solamente ISO sino certificaciones a nivel de estándares internacionales la supervisión y el control de los bancos son ejercidos en el caso del ecuador por la superintendencia de bancos en lo que le compete por el gobierno corporativo de cada una de esas instituciones por el auditor interno de esas instituciones por el auditor externo de esas instituciones por las calificadoras de riesgo y por otras instituciones del estado llámense estas el SRI el BINTEL la unidad de análisis financiero el banco central del ecuador en lo que corresponde al sistema de pagos y medios de pagos entre otros y finalmente confirmar señora presidenta si pasa la lámina por favor que esta superintendencia conforme ha sido requerido eh a través de oficio a n r a r guión medio vinte veintiuno guión medio cero veintiuno guión medio ó de once de octubre del dos mil veintiuno eh sobre el episodio del que estamos hablando en este momento eh dio respuesta a este requerimiento de la asamblea con el oficio número S vi g veinte veintiuno cero dos ocho cuatro de veintiuno de octubre También dio respuesta a la superintendencia de bancos a otro requerimiento que presentó la asamblea, que es el AN-BZLD-2021-0021-O de 12 de octubre. Y también, señora presidenta, señores asambleístas, yo en calidad de superintendente de bancos y como máxima autoridad de la superintendencia de bancos, comparecí el 20 de octubre del 2021 ante la Comisión de Desarrollo Económico, Producción y Microempresa, efectivamente a dar cuenta de este episodio, de este ataque, de este ciberataque hacia el Banco del Pichincha. Por supuesto, es lo que me corresponde hacer, señora presidenta, y por supuesto lo haré las veces que me sea requerido. Muchísimas gracias.